El Mañanero es una serie que cada día te ofrece un nuevo capítulo El guión más copiado es El Mañanero El electil de verdad Por la bacana 105.7 Aquí tenemos una estrella El productor, el artista, el gran regreso, el cazador de talento Aquí tenemos a nuestro hermano Y aparte de eso Y claro que te damos unos cuartos por esa entrada Eso fue un inicio bacano Esto es de verdad, hay un dinero, Manolo Ya regreso de Tibi Oye, 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 atiende Ingrato, atiende porque me va a dar la razón Oye, Tibi Te quitaste, lanzaste a Jaraka Pegaste a Jaraka Quitaste a Jaraka y te lanzaste tú Dime que no Oye, ahora que quité a Jaraka no Jaraka No lo desapareciste Yo lo quitaste y te pegaste tú Yo está ahí arriba, no hable así, hermanito No, no, pero espérate No, 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 no Porque está muy temprano Hablando de Jaraka Ah, ok Usted no va a recibir así bailando el que lo inventó a que ahora que fulano no el que le da seguimiento no yo no yo los bailarines míos el social el social y el genis fueron los menores esos intro bailando que metían la fiebre de la huelga los videos están ahí lo que pasa yo no puedo bailar mucho pensaba que yo estoy está complicado como 15 libras de manga tengo que bajarla ¿eh? no solo ha pegado de bow puede rapear puede cantar puede entonar gracias a Dios ¿y por qué que no te la dan? no porque ya no necesitamos de aprobación de nadie gracias papá Dios tenemos la aceptación del público hay algunos artistas que se han molestado porque yo dije que en verdad fui el creador del género el propulsor y la verdad te estoy diciendo algo que es realidad en verdad y la gente lo sabe el que trajo los aplausos el que le quitó el key tú sabes que eso fui yo que lo traje el color de la 42 hay mucha gente que yo leyendo los comentarios yo no soy un tipo que me voy a engañar yo mismo he visto que mucha gente me han dicho que no que no es así como yo lo digo la historia está ahí nadie puede cambiarla yo me recuerdo cuando yo grabé Dale para mi esquina que fue el primer disco seco con el dembow seco el nuevo flow que traje y de ahí para allá fue que todo el mundo empezó a hacer la vuelta o sea yo abrí la puerta prácticamente de ese flow hubieron muchas altitas que han mantenido como yo también me he adaptado a otra ola de otros exponentes que se han han inventado otro flow del dembow y yo me he adaptado también esta la traje yo yo puedo decirlo gracias papá dios me llegó estaba en el estudio con piquito una sola olla digo hay que inventarse una avena nueva para que la avena acuérdate claro porque de ahí hay que tener la vuelta la creación la musa está ahí cuando tú dices que hay que hay que pagar esa guagua hay que pagar esa prenda desde ese momento para acá cuántos palos tú has metido cuántos temas pegados porque de verdad para mí oh dale para mi esquina exacto el gas puré modo 4-2 droga dinero eh lo que es la suculento lo que es la yo pegué sin mentir yo pegué sin mentir de uno tras de otro yo tejido como 15 tejido como 20 tejido tejido el tiktok tiktok ayuda con eso el tiktok al final ahora mismo el tiktok la vuelta en verdad en verdad nosotros estamos en tiktok en la vuelta nosotros estamos en la calle en el tiktok en la radio en todo lo que se pueda llamar a través de que tú difundir la música nosotros estamos ahí sin embargo para que no vayan casi ya la vuelta en el tiktok en verdad pero lo que yo me refiero es que impulsa porque yo veo que ahora hay muchos temas que son no hay muchos artistas en verdad que se que tienen su aceptación por ahí con los bailes y ahora mismo tú me entiendes están dependiendo del tiktok nosotros le damos tejido por la calle por lo que tú quieras que nosotros le damos nosotros entramos por ahí sigue la calle pegando los temas la calle primero es que la calle es la que pega lo digo porque tú no vas de que en tiktok no es de discoteca en tiktok es una plataforma muy importante que tú te puedes hacer viral rápido un baile que tú hagas muchas cosas que a la gente le guste puede ser que un tema que te vaya a virar por tiktok pero recuérdate que el tiktok es tiktok la calle la calle y más tú toca party la gente tiene que escucharte en la calle los dueños le dicen que tienen que escucharte y la asociación de dj ¿cómo te trata? la asociación de dj ya eso no existe ya los dj son rulos y los dj son independientes ahora es peor porque ahora los dj son altistas son altistas y hay que darle su cuarto uno a uno antes no antes tú agarrabas 30 dj agarraba y llegaba con todo el rato y todo junto y pasaba una baila repartas entre dos no importa si fulano tocaba en una cafetería por su casa pero ese era dj y a ese había que darle de esa muña pero ahora no ahora los dj te frenan con dos tajos cuatro bailarines cuando ven a ver el dj también canta y tú tienes que pagarle y dale un tema se habla mucho de que el sonido de la 42 manolo tú estás loco por montar por una pista lo que quieres tú no respetas los rangos manolo tú sabes que yo te exigí respeto desde la primera tú sabes abriste una mochila una vaina me sacaste un prenda yo lo corré me sacaste todo instrumento raro de la mochila tivi tú que eres productor ahora mismo tú estás en disposición de promover de relanzar nuevos talentos o tú no crees gente ya claro yo tengo ahora mismo un altista más apegado que Donati que eso fue lo que dije en una entrevista Donati Donati me cayen arriba ajá con qué me voy a mencionar hombre me cayen arriba mañanero pero como es tu nombre escúchame abuelo escúchame abuelo recuérdate que esto se basa en estadísticas y el Juan es mi hermano un tigre que yo lo quiero y lo respeto muchísimo no voy a dejarle decir la verdad porque a una gente le molesta o a varias personas simplemente Donati ahora mismo es el tigre que está tirando más temas y está conectando de una vez con el público y el Juan tiene mucho que no tirar temas y el Juan está tocando muchísimo party que Dios lo bendiga está tocando muchísimo party pero eso lo tiene que ver con la estadística de la música no pero y Jaisel Jaisel también está metido tiene como cuatro metido ahora mismo si yo tengo una pregunta ¿cuál es el tigre que está más pegado? ahora mismo Jaisel entonces es tu opinión pero no está viciada tu opinión porque tú eres parte interesada independientemente de que él está pegado por eso se ve así pero tú no puedes interpretar una cosa así porque yo te he firmado con la Jorla que tú me veas que de Jorla no quiere decir que ya que Jorla que Jorla porque yo lo dije que la historia está ahí los números están ahí ¿me está entendiendo? nosotros tiramos un tema ayer y ya el tema de la tendencia número cinco por encima de muchísimos discos que en verdad con los que tú me estabas comparando no están ahora mismo la altura de él a nivel de lo que es la estadística de la música Tibi tú sabes que ahora sabemos que por ejemplo la Ross no puede grabar no puede sonar porque tiene un asunto con una disquera sin embargo ustedes no tienen disquera y tú estás metido estás hablando sin disquera entonces ustedes no necesitan disquera aquí en el país pero para internacionalizarse si necesitan entonces la disquera claro que sí la disquera es muy importante lo único que tienes que tener cuidado tú me entiendes porque hay unos contratos por ahí 360 que tú te casas con ellos de por vida y entregas todos los bienes lo que pasa es que eso es un poquito delicado lo que se basa en el contrato de música tú tienes que tener tu abogado ready ¿me entiendes? otra cosa tú sabes que a nosotros no en verdad hay muchos hay muchos bloqueos en el red no han encasillado no han entretenido muchísima gente no han querido pasar el balón tú me entiendes porque eso se trata de una conexión tú me entiendes que uno no sabe lo único que ya gracias a papá Dios no cruzo el charco y ya uno se está dando cuenta de cómo es el negocio eso es otro tipo de business eso es otra diligencia que hay que hacer para hacer y que vainas internacionales que te den tu adelanto que te compren un álbum yo como siempre he sido compositor de artistas internacionales yo tengo varios trucos me faltan par tú me entiendes pero uno lo va descifrando porque uno anda en el barco tú me entiendes pero cuando tú dices cuando tú dices que no quieres aprendiendo hay gente que no quiere pasar el balón aquí hay gente que hicieron negocios grandes ¿tú te refieres al alfa? no me refiero al alfa porque hay muchos artistas hay muchos artistas hay muchos artistas que han cruzado que han hecho que han hecho negocios grandes chimbalas el mismo Lirico en la casa Tommy otro güey que son artistas que no son de la gama del alfa que quizás tú no lo veas ahora mismo que no dan los códigos no, no creo que yo no le doy los códigos sino que somos dominicanos manito no me estoy refiriendo a ningún artista de quien específico que el que cruzó el charco coño de los códigos que preten las relaciones también hay tigres que tigres influencers así como presentadores de vaina como ustedes que saben de la música y dicen vamos a poner a ver a fulano que es mío yo no soy un fulano dale pa'cabe para que lo vean y hay un bloqueo raro siempre una vez le traen y que es lo que te digo pero que todo el mundo se crea como y que es lo que pero que es carajito nadie dice nada yo soy un maniquí nadie sabe quien tocarle o sea porque por ejemplo ellos hicieron su diligencia en su momento quizás no te quiera decir los códigos pero tú no tienes aquí oye te voy a decir la verdad mi amor aquí para tú tener un sello nada más para tú poder cruzar tú sabes que tú tienes que tener una tienes que saber hacer las cosas para nada más obtener la visa eso es lo que nos lleva a los búricos que los búricos automáticamente nacen tienen su malvete para cruzar para Jamaica y se pueden hacer la diligencia nosotros no nosotros tenemos que ser dichosos tener la dicha de que el consul tú me entiendes nos ponga ese malvete como tú me entiendes hacer la diligencia es un poquito hay que hacer un proceso es que no se pueden pasar los los cada tú me entiendes cada nivel eso es por orden pero es un poquito más atrasado para nosotros porque tenemos que esperar el momento para poder cruzar el charco y hacer la diligencia en una ocasión todo el mundo te conoce talento escribe produce todo obviaste tu talento o le bajaste un poco para impulsar la carrera de jaraca lo pegaste lo pusiste en la cima vuelves otra vez coge tu timón coge tu calle vuelves y pega tema te vemos ahora igual impulsando otro tú no temes que te pase lo mismo no porque es que es lo que te explico bueno ya para mí esto es como un esto es como esto es algo que yo amo mucho la música entonces ya yo lo veo como un desporte no me entiendes yo me mantengo practicando haciendo mi música pero yo no temo tener que bajar ni nada porque la baja te enseña tú aprendes mucho cuando tú aterrizas y te voy a decir la verdad ser número uno en este país no te lo recomiendo porque fácilmente fácilmente dan dumblos hay demasiada demagogia hay demasiada cuando tú brillas mucho la gente no te quiere ver arriba porque tú sabes que tú estás arriba y es difícil ver el carajito estar arriba yo me conformo con mi número cuatro número cinco número tres perdón en vez de número uno tú dices que lo mejor es como mantenece es mejor mantenece para mí esa es mi opinión yo prefiero mantenerme en la música urbana siendo un artista tú me entiendes que se mantiene en la palestra trabajando haciendo música buena porque yo también tengo el don de hacer trap música que influencia a la gente tú me entiendes que a cosas no negativas no estoy diciendo que el dembow sea cosa negativa pero el dembow tú sabes con las ruletadas fiera fiera me entiendo una vaina más ruling entonces yo tengo toda yo te la pongo una vez en todas las aguas y no me veo ni que esforzado tampoco ni que me respetan los boricuas yo puedo grabar con con de la gueto el canja los tigres yo tengo el respeto gracias a papá dios de todo el mundo humildemente tú me entiendes te lo estoy diciendo entonces es mejor estar así al número uno le tiran mucho y los futran los vuelven locos aquí aquí la gente que te quiere te quiere como te quiere como tú me entiendes presionar pero a lo que en el gordo se refiere es al hecho de que tú filmaste a Jaraka lo pegaste pero no te fue bien tú no temes que te pueda pasar con Donati o ya tomaste las medidas preventivas o te preparaste muchachos no digan eso que el diablo es suyo y no se baña y no se baña ahora mismo el tabacano no me dañe y te escuche entonces empiezan los primos a tirar y digan me lo pria eso que yo pero tú lo tienes firmado con contrato oye que lo que pasa los contratos asustan a la gente y yo soy artista ok cuando a mí me vinieron con mi contrato me recuerdo yo yo me puse en paro cuando yo botó estas 67 hojas que tengo que leer la diablo ni un examen de vainas de natural entonces tú sabes que ya es verdad te voy a decir la verdad los contratos los que ponen a los artistas en paro porque hay pilas de artistas amarrados mira lo que tú mencionaste ahora mismo la rosa y ella cuando viene sin saber sin leer la letrica chiquita nosotros estamos trabajando orgánicamente trabajo si tú te sientes yo lo que sé tú me entiendes que te puedo decir que yo soy parte de los procesos de los artistas yo no me engancho al proyecto yo el proyecto que tengo es desde cero desde el el carajito humilde con ganas de crecer lo educo lo llevo por aquí le digo copia los positivos míos los negativos que tú me ves haciendo normal tú sabes que no tienes que copiarlo copia los positivos del loco me gusta tú vas que el loco se vaya por ahí se dio un atrayón no te vayas por ahí dobla a la derecha hablamos allá adelante cuidaos y espérate entonces así que me ha funcionado a mí yo no tengo que venirte con el contrato de la demagogia de la 200 hojas el mejor contrato es el resultado que él está viendo claro y la lealtad que él me dé para atrás ahí hay una armonía hermanito que Dios se la va a pagar para siempre que eso es lo que Dios me ha pagado a mí con lealtad yo siempre he sido de la persona que yo trabajo con el calma el calma a mí me funciona al 300 el guá hizo su concierto lo llenó Alfa lo hizo también ¿qué otro urbano lo ha hecho? Miguelo por supuesto Miguelo ¿cuándo vamos a ver un evento del Tibi? Tibi en Olímpico no team and friends no 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 para calentar un olímpico un palacio yo que voy a calentar ahí hermano en San Bill lo vamos a hacer ¿cuánta gente coge eso? mil y pico yo lo hago con mil y pico porque es lo que te digo cuando ven a ver yo me tiro por el palacio y lo que cae con preso el palacio tú sabes mira Miguelo hizo la arena del cibao Miguelo hizo la arena del cibao el Alfa hizo para suelo de porte y olímpico ajá Rochi hizo para suelo de palacio ¿quién se va a atrever a ser chabón? eso lo han hecho un chabón no no a Boricua es que el target nosotros está complicado exacto el target el chado el chado eso te iba a decir el chado el chado tiene que apretar con los amigos cuando le hizo dique lo de simbólico ¿dónde fue? chado en el parque de Iberoamérica en el parque ¿verdad? sí ese es el target pero tiene que llamarlo a todos sí claro y el amigo sus amigos por cierto ay yo soy maduro con Manolo Sula haciendo chiste está viejo ya pasa por allá Manolo y te falta una avenida ahí está para que aplaudo ¿dónde está Chris Lebron? trabajando en que las bones pero como que las bones las bones en que trabajando trabajando el tío mío también está trabajando ahí en Induca no él tuvo un tema de salud déjame ayudarte déjame ayudarte Chris Lebron tiene una de las mejores compañías actualmente que es Arcángel Blue Factory ese carajito cualquier momento te va a flotar porque tú no vas a aguantar una fuerte pero está trabajando Manolo el cantó en el concerto de Arcángel está trabajando en la pensión pero fue en silla de ruedas 53 años eso no es un demboker eso graba demboker tú lo puedes ir a hacer más recuerdame el último tema yo te estoy diciendo bueno tuvo participación en el verano todos los muebles en el remix ah pero está bien se está recuperando a recuérdate ya lo estamos esperando a recuérdate que ese género que Chris Lebron hace es un género un poquito que aquí no con letra pero el carajito para allá afuera está dando unos números feos habla de tu carrera tú viniste aquí a hablar de Chris Lebron no es más que tú no mencionaste bueno pero yo estoy disparate que estoy hablando mira perdón que me dice la Fontaine que hace unos años se hizo mega chabón con varios urbanos no eso es varios urbanos yo no le declaro el lápiz yo hablé sinfónico en chabón yo hablé Miguel lo hizo él solo llevó sus invitados sí Alfa hizo él solo llevó sus invitados es que me digan que es fulano que va para allá el lápiz en chabón Tevi hay un tema que es delicado dentro del género que yo no he escuchado a muchos a muchos colegas del género expresar si es sobre la situación entre secreto y Sammy ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? ¿ustedes como colegas del género aprenden de esa situación? dame tu opinión de eso te voy a decir la verdad en verdad hay un dicho por aquí que dice o sea el dicho yo no me lo sé yo voy a decir un flow raro dale no te metas donde tú lo sabes porque cuando me la ves sale un barrao de ahí yo en verdad no sé mucho desconozco en verdad he escuchado que es por manera de 10% o dale tiene mi respeto secreto eso es ya un acuerdo en verdad y ponerse y resolverlo de la mejor forma porque tú sabes que el productor es el corazón del proyecto sin productor no hay música entonces hay que darle a los productores en verdad te digo la verdad nosotros las altitas somos abusadores ¿por qué? porque hay carajitos que se fajan con unos manitos desde cero a danos guatas tú me entiendes aguantando tú me entiendes porque uno se levanta aburrido y le dice de todo si tú no le estás pagando un peso al productor el productor lo está haciendo porque te ama lo único que hay productores también que después priman en altitas ¿cómo es que ves? hay productores que después priman en altitas que se quieren subir arriba de la altita y hay altitas que se quieren subir arriba del productor yo por eso siempre mantengo la felicidad del productor oye ¿cuál es la felicidad del productor? su por ciento si tú no estás generando es la música de cualquier picadillo que llegue por ahí déjale que haje sus 200 pesos que él se va a sentir bacano porque tú te recuerdas que él ya se siente la burbuja te está viendo a ti que la mujer y la vaina que tú te compraste una guagua y él también y él fue que hizo la música él le va a decir banca pero ¿y cuándo comes todo? que entonces tú le sacas un por lo menos un CG un Sonata y lo tú me entiendes entonces lo hicieron a nivel de tigraje y lo doblebo un lado una gente por ti mira cómo tú estás atrás del último tu top 5 tu top 5 puede ser bueno tu top 3 de productores los mejores productores de Dembow de Dembow ahí está Piquito que fue el creador del Palobo ahí está de lo nuevo me gusta Zuna eh 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 de lo vieja escuela de Dembow eh me gusta DJ Patio Leo Leo RD la máxima mejor Leo RD durísimo hay muchísimo pero DJ Sam DJ Sam es duro pero DJ Sam no hace Dembow DJ Sam es bailar piano que te puedes tocar cualquier tono que tú no te imaginas una canción de Adele de Adele bueno un aplauso para ti no 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 pero quédate que el bochinche viene a las nueve te quedas ahí tranquilito no no es que hay veres comerciales y son grandes son grandes ahora nosotros tenemos un un 7 yo lo sé hay que apoyar el empresariado dominicano claro ahora lo vamos a apoyar a ellos claro apoyo vamos avísame de lo de San Bill que voy para allá tengo Alfred ahí vamos a San Bill tuve escuchado un tibi más sinfónico con balada bolero yo sufro de adenoide me saqué esas dos pelotas de vaina porque tu me entiendes el sobrepeso ya me estaba jodiendo ¿tú sufres de hemorroides? adenoide 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 lo que bien está tan bueno mejor no te digo nada mejor no te digo nada nada quédate en el mañanero lo nuevo y lo mejor